Hacemos del dominio público a toda la población de nuestro municipio lo siguiente que estamos haciendo esta marcha de la manera más pacífica con el propósito de darnos a conocer ante la sociedad de nuestro municipio y además damos a conocer lo siguiente que en ocasiones anteriores solicitamos audiencia a nuestra máxima autoridad del municipio de Condega al licenciado Jairo Arce Avilé para reunirnos y exponerle nuestras demandas de la organización en base a la recién aprobada ley 830 que nos respalda como desmovilizados del servicio militar patriótico en estas ocasiones fuimos recibidos por el compañero alcalde llegando a acuerdos de reunirnos por lo menos una vez al mes a la fecha que él pusiera pero al solicitar la audiencia correspondiente al mes de septiembre el compañero alcalde se negó rotundamente alegando no tener ningún compromiso de reunirse con nuestra organización además cabe señalar que él nos ha comunicado no tener la capacidad de resolver algunas demandas pero sabemos que existen demandas que él tiene la capacidad y la autoridad para darle respuesta por eso nosotros como ciudadanos de este municipio estamos solicitando públicamente reanudar nuestras conversaciones estas demandas las hacemos de forma cívica y pacífica ante nuestro representante municipal y servidor público de no ser así tomaremos otras medidas de protesta ante nuestras autoridades así pues queridos hermanos desmovilizados del servicio militar patriótico querido pueblo de Condega este ha sido el pronunciamiento que se ha leído en esta mañana hoy 9 de octubre del año en curso vamos a ver